Ya conoce el tema ya. Es la única vía de la Red Nacional de Carreteras que tenemos sin pavimentar en el departamento de Córdoba y por ahora me he comprometido con el señor alcalde de buscar recursos para el mantenimiento, por el momento para mantenimiento. Mantenimiento, pavimentación todavía no. Doctor, escúseme, escúseme. Lorica, 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 San Andrés de Sotavento, Chinú, es una vía que está... Sí, Lorica, Chinú es una vía que nosotros estamos pensando, inclusive, de una casualidad, el mismo contratista que se acaba de ganar, Coveña, Momil, ha presentado una iniciativa privada al Instituto Nacional de Vías para hacer la rehabilitación de la vía entre Lorica y Chinú. Hay que hacer la evaluación de esa propuesta de iniciativa privada porque involucraría en ese corredor si la instalación de un peaje. Pero en ese sentido nosotros estamos evaluando apenas. Un viejo anhelos. Yo escucho Cenú Radio. www.cenurradio.com